Bueno amigos de la Experiencia Ultra Real, en esta oportunidad vamos a conversar con dos niños, dos jóvenes que practican aquí junto a los entrenadores en la actividad de parapente. Ellos son Victoria y Jesser. Ellos nos van a hablar un poco acerca de lo que es la actividad, pero con respecto al viento y el trabajo con los samuros. El respeto con el trabajo sobre los samuros. Se refiere a que el samuro cuando se está planeando es que hay una buena ráfaga de viento. Cuando el samuro está leteando o está haciendo esfuerzo, la ráfaga no está muy buena para levantar un vuelo. O sea, no se puede despegar.